Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 6 de octubre de 2014. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la muy grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Gobierno se destapa en materia tributaria. 4 por mil permanente. Con que lo querían desmontar, déjelo por lo menos para todo el gobierno. Impuesto al patrimonio altísimo, prácticamente confiscatorio, para espantar la inversión extranjera. IVA. No habrá devoluciones de IVA. Y tres puntos de renta CRE. Quitémosle eso, los misterios y las siglas. Esos son tres puntos más del impuesto sobre la renta. De manera que al inversionista extranjero le dicen le quitamos el 2 o el 2 y medio por ciento de su patrimonio por año. Pero además, el impuesto de renta, que ya era muy alto, se lo adicionamos con tres punticos. ¿Quiere venir? Además, no le damos licencias ambientales. Además, la extorsión lo va a rondar desde el día en que usted llegue. Además, va a estar en peligro todas sus instalaciones. ¿Quiere venir? ¿Quiere venir? Tal vez quien sabe. El Estado Islámico, esos salvajes decapitaron su cuarta víctima. Fue el británico Alan Henning, la víctima de estas atrocidades que están cometiendo estos salvajes. Y ya mostraron la próxima víctima. Es un norteamericano. ¿Hasta dónde, por Dios? ¿Hasta dónde el mundo va a tolerar a estos salvajes? El problema de las medicinas en Venezuela. Ahora no le falta sino a Maduro decir que la cuestión de las medicinas es por culpa de Álvaro Uribe Vélez. El desabastecimiento de medicinas en Venezuela es del 60%. Más de un 3 o un 4% de desabastecimiento es un problema grave. 60%. No hay ni siquiera analgésicos. Si usted tiene dolor de cabeza en Venezuela, se lo tragó la tierra. Se lo tiene que aguantar. La situación de Venezuela es sencillamente crítica. Y no hay alimentos porque no hay dólares con que comprarlos. En la economía más avanzada de América en materia de petróleo, la economía llena de dólares que sigue manteniendo a Cuba. Le regala mil millones de dólares mensuales. Y no tiene cloranfenicol. El caso de Claudia Duque. Esta es una señora de cuya existencia nadie tenía noticias. Es disque una famosa periodista. Sola que la famosa periodista no es conocida por nadie. A ver, querido oyente, cierre los ojos y dígame si usted oyó alguna vez un artículo de esta señora. Si la vio escrita en la prensa. Si vio un programa de radio de ella. Si vio un programa de televisión. Nada. Cero. Esto es un invento del colectivo de abogados. Y es un invento de la Fiscalía General de la Nación para acusar descaradamente a Álvaro Uribe Vélez de haber perseguido una persona que nadie quería perseguir entre otras porque era inexistente. Porque no significaba nada ni en la política ni en el periodismo colombiano. Desde luego le deben estar preparando allá en Suecia un estatus especial de perseguida política. Al mismo tiempo al presidente Uribe ya lo acusaron de haberle dado muerte al diputado venezolano que encontraron asesinado en compañía de su amante. Entonces ese es un crimen político. Pero el crimen político lo cometieron paramilitares colombianos según dijo Ernesto Samper. Entonces el narcotraficante este que no puede ir a los Estados Unidos porque no tiene visa por narcotráfico resuelve hablar de los paramilitares. Entonces Maduro toma la pelota y dice y como el jefe de los paramilitares es Álvaro Uribe luego Álvaro Uribe asesinó al diputado. Hombre estamos estamos en un mundo que tiene que tiene fiebre fiebre altísima. Una un estado febril insoportable es el que tiene este mundo en el que vivimos. El tema de la tierra. En la compañía de ahora de Márquez y de Santrichi de París que son los nuevos gurús de la tierra en Colombia. La tierra en la altillanura que es donde se pueden hacer desarrollos de millones de hectáreas. Pueden llegar los empresarios. Solamente que no pueden hacerse a la propiedad de la tierra. Serán una especie de trabajadores. ¿De quién nos preguntamos? Los ocho muertos en el sur de Cali. Sigue la ronda de los narcotraficantes en Cali. Ahora se habla de drogas sintéticas. Ocho muertos en una propiedad muy lujosa en el sur de Cali. Las Farc proponen armisticio. La palabra ofende. La palabra armisticio está reservada para los acuerdos que se hacen de potencia a potencia en momentos en que las guerras parecen de resultado incierto. En el fondo es algo parecido al cese bilateral al fuego. En la forma son las Farc dándoselas de potencia que se la juegan de potencia a potencia con Colombia. Son las Farc versus Colombia. Ese fue el monstruo que engendró Juanpa, el presidente de Colombia, para desgracia de los colombianos, todo detrás de su propia fama. Para conseguir prestigio internacional, creó ese monstruo que ahora nos propone, válganos Dios, un armisticio. Las Farc trataron a las personas que estuvieron ahora en La Habana en calidad de víctimas como si fueran prisioneros de guerra o prisioneros políticos. Mañana hablaremos con el general de la policía que estuvo más de 11 años secuestrado en las condiciones más humillantes y detestables y a quien llaman prisionero político. Y si fue prisionero político, ¿por qué no le respetaron su estatus de acuerdo a los protocolos de Ginebra? Nos volvemos a preguntar. Dos policías muertos, o parece que hay uno solo muerto y el otro gravísimamente herido por las Farc en el Catatumbo. Durante todo un día estuvo hostigada la estación de policía por bandidos de las Farc y del ELN. Esa es la paz de Santos. Otra vez, Daniel Coronel, violento ataque al presidente Uribe desde la columna de Semana. Cada vez que Semana está bajando de rating, entonces tratan de aliviarse con algún espectáculo de esta naturaleza. Esto es la civilización del espectáculo de la que hablaba en su libro inmortal Mario Vargas Llosa. Esto es, de eso se trata. Simplemente de buscarle rating a Semana. Ayer todos los noticieros hablaban del escrito de Daniel Coronel. Y al presidente Uribe le contestó indignado. Al presidente Uribe vamos a tratar de tranquilizarlo para que recuerde que hay cierta basura que no merece respuesta. En el Brasil, Dilma enfrentará a Neves. El resultado fue de 41.53 a 33.63. Parecería muy amplio, porque son ocho puntos de distancia. Ah, pero es que hay un árbitro en el camino, que es Marina Silva, con 21.29% de votación. ¿Por dónde se inclinarán los votos de Marina Silva? Por la extrema izquierda de Dilma, por el centro derecha de Neves. Las cosas están calientes en el Brasil y no están dichas. La última palabra. En Irak se eleva una oración por una ciudad cristiana que está cayendo en manos de estos salvajes. Todos los cristianos del mundo a rezar por los hermanos que están siendo perseguidos por su fe, por estos salvajes en Irak. La ciudad de Kobane es la gran batalla que libran los kurdos en las fronteras con Turquía. Turquía promete ayuda, pero en eso se parece al presidente Santos, en que son sólo promesas. Están dejando solos a los kurdos y Kobane es la pieza fundamental de ese nuevo ajedrez bélico. Parece confirmada la noticia de que la alcaldesa de Lima fue derrotada por Castañeda en estas elecciones. Margen estrecho, pero tendremos un candidato de centro derecha o convertido en alcalde de Lima. Fue expulsado el grupo extremista islámico Al-Shabaab de Somalia. ¿Recuerdan ustedes el ataque y la toma de un centro comercial importantísimo en Mogadiscio? Pues bien, parece que ese grupo guerrillero ha sido prácticamente exterminado y que lo que quedaba de él tuvo que emprender la fuga. Al menos es lo que se dice. ¿Qué es Podemos en España? Vamos a estudiar ese grupo político que se está aproximando en favorabilidad a los partidos tradicionales de España, al Partido Socialista Obrero Español, el PSOE y al Partido Popular que está en el poder. ¿Quiénes Podemos? Las niñas de las vacunas en el Carmen de Bolívar. Nadie volvió a hablar de ellas. Las abandonaron. Las dejaron libradas a su suerte. Nosotros hablaremos con el presidente de la Junta de Padres de las Niñas afectadas por las vacunas contra el papiloma humano. Será don Héctor Miranda quien hable con nosotros desde el Carmen de Bolívar. Murió Baby Doc, el hijo de Duvalier. Una historia muy triste de Haití que ya la gente ni recuerda. Muy joven, a los 63 años de edad, murió Baby Doc. Ahí termina una dinastía detestable. Duvalier padre, se tomó el poder en una revuelta tan frecuente en Haití y montó un régimen de terror que duró muchísimos años. Y como heredero, dejó a un hombre que era prácticamente un imbécil, con una fortuna gigantesca que dilapidó en Europa. Murió en los Estados Unidos Baby Doc. Triste final para una historia aún más triste. Y en hoy en la historia hablaremos de una cosa muy extraña, queridos oyentes, que les va a llamar a ustedes la atención. Recordaremos lo que fue el comunismo staliniano en Europa después de la Segunda Guerra Mundial y cómo levantó una bandera rarísima. La bandera de la paz. La paz de Stalin en Europa. Los partidos comunistas europeos eran los de la paz. ¿Y saben ustedes cómo los llamaban? Para que vean que todo parecido es pura coincidencia. Los palomos. Los palomos. Así eran llamados los comunistas europeos de la posguerra que vendían la famosa paz de Stalin. Entonces, de eso hablaremos y eso lo recordaremos. Los partidos comunistas de Europa haciéndole la propaganda pacificadora al más cruel, al más sanguinario, al más terrible, al más beligerante de los déspotas europeos de todo el siglo XX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la hora de la verdad. Muy buenos días. Muy románticos. Comenzamos la semana. Y bueno, esta no es una noticia romántica la que les traigo hoy. Es más bien polémica. Como todo lo que rodea el fiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, que está a punto de convertirse en el fiscal más mediático de la historia de Colombia y del mundo entero. Yo no sé si ha habido otro fiscal que haya comido tanta televisión, ¿no? A raudales, ¿no? Lo cierto es que opina sobre todo, come televisión, como les decía, y en un gesto absoluto de falta de independencia defiende sus posiciones con furia y muchas descalificaciones. Hace unos días salió a hablar nuevamente del proceso de paz y abogó, como recordarán, sin ningún pudor por la guerrilla de las FARC, asegurando que si las FARC contribuyen a la desarticulación del narcotráfico, bueno, pues se debería evitar la extradición de los cabecillas, sin preocuparse por Estados Unidos, porque desde su punto de vista, Estados Unidos estaría encantado de obviar ese punto de la extradición ante la buena fe de la guerrilla. Parece un chiste, no lo es, no lo es en absoluto, un fiscal general opinando de lo divino y de lo humano, y que más que un fiscal general parece el jefe de la delegación del gobierno en La Habana. ¿Cómo será de exagerada la situación que hasta el mismo gobierno, del cual es muy cercano, no ha disimulado su malestar? El ministro de Justicia, Yesid Reyes, manifestó que su propuesta de no aplicar penas a los guerrilleros y de suspender la extradición a los jefes de las FARC es una posición personal, polémica y que pone en peligro el proceso de paz. Y el procurador general de la nación, Alejandro Ordóñez, insiste en que con los acuerdos que se están haciendo en La Habana, se va a favorecer a la FARC política y que el fiscal parece un militante de la JUCO, juventud comunista y no el fiscal general de la nación. Pregunto, ¿a dónde quiere llegar el fiscal con estas declaraciones? ¿Cuál es la agenda de un fiscal que vive trasnochado defendiendo a las FARC? ¿Es un fiscal en campaña quizás? ¿Qué intenciones hay? Bueno, dicen, dicen que para donde va, cree él, es para la presidencia de la República. Eso es lo que dicen, que tiene ambiciones políticas muy definidas. En la lista de los desaguisados cometidos por este hombre, usted olvida que fue contratista de Juanpa por miles de millones de pesos, inmediatamente antes de ser ternado para la Fiscalía General de la Nación. Y que también fue contratista de Salucop por miles de millones de pesos. Tanto que se dice que fue por eso que abandonó la Corte Constitucional, para irse a hacer esos negocios y para acompañar a Bernal Cuellar en otro negocio bastante grande que tenían entre los dos, que era el de DMG. Entonces este es un personaje que hay que mirar de cerca, Montserrat. Hay que examinarlo de cerca. Y lo que le dice el procurador que parece de la Juco, tiene una carga inmensa de ironía. Porque Montialegre fue efectivamente miembro de las juventudes comunistas en el departamento del Tolima en la época de su juventud. nunca hemos conocido una constancia de su retiro de ese grupo subversivo, de ese grupo insurgente. Pero todos los días dice una cosa impropia. Todos los días aparece con una posición eminentemente contradictoria con las leyes internacionales a cuyo cumplimiento estamos obligados por tratados firmados por Colombia. Y aparece contradiciendo la política de Colombia, nada menos que con los Estados Unidos en materia de extradición. Y aparece diciendo toda clase de barbaridades, siempre apoyando a las FARC. ¿Se quiere ganar el espacio en la extrema izquierda para ser el candidato presidencial a la extrema izquierda? Bueno. Con el apoyo de las FARC, me imagino, claro. Ah, bueno, claro. Y como las FARC ya... Él dirá si las FARC ya eligieron... Con esa FARC política que ya anuncia el procurador, doctor Londoño, porque es un hecho. Lo que se está haciendo es fortalecer la FARC política. Montserrat, y si las FARC ya eligieron un presidente, dirá Montalegre como eligió a Juan Manuel Santos. Eligieron a Juan Manuel Santos los de las FARC. ¿Por qué no me van a elegir a mí también? Entonces ellos van a necesitar un jefe político. Ese jefe político puedo ser yo. Bueno, ahí le dejo ese trompo en la uña. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días. Buenos días, Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 6 de octubre del año 14. Son las 6.25 minutos. Mientras los narcoterroristas de las FARC hablan de paz en Cuba, aquí en Colombia continúan haciendo de las suyas. Este fin de semana atacaron una estación de policía en San Calixto, norte de Santander, región del Catatumbo. Con ráfagas de fusil y explosivos artesanales y un grupo de francotiradores asesinaron al patrullero Jesse Antonio Luna Parra, dejando mal herido a un uniformado también de la policía David Cañón Lineros. Hostigamiento que duró todo el día. En el municipio de Suaza, el personero municipal fue nuevamente tratado de asesinar mediante la ubicación de una bomba Lapa, la misma que utilizaron en el atentado al que dejar, aunque atentado al director de la obra de la verdad, en donde asesinaron a sus escoltas Rosenberg y Ricardo. Las FARC, utilizando todas las formas de asesinar, ubican explosivos en las ramas de los árboles. Método criminal descubierto por la novena brigada, tropas del batallón de infantería número 26, cacique Pigonza, como lo informan, nos lo informan desde el diario Heruila. Ahora, buscan no sólo amputar las extremidades inferiores de nuestros héroes de la patria, sino causar la muerte instantánea. En la vereda de Aguas Frías, municipio de Lobo, los responsables son la criminal columna Teófilo Forero. También, en el municipio de Magangué, con pamfletos, condenan a muerte al alcalde Marcelo Torres. Ahora, las funerarias también son objetivo militar del narcoterrorismo. Por pretensiones extorsivas, un vehículo de la empresa funeraria La Paz fue incinerado en Begalara Huila. Por esta empresa criminal que dirigen desde Cuba los secuaces Iván Márquez y compañía, el pueblo colombiano sigue pendiente de La Paz con Juan para la cabeza. Mientras tanto, aquí no pasa nada. Dice también el presidente Santos y su vocero Humberto de la Calle. Doctor Londoño, regresaron las bombas Lapa. Sí señor, regresaron y qué peligro. Esta por fortuna no explotó. No tienen tan buenos explosivistas los famosos hermanos Tavares, que fueron los que se usaron para asesinarme y para asesinar a mis escoltas. Pero el intento lo hicieron y ya perfeccionarán el sistema, que es de una peligrosidad fabulosa. Recuerde que esos artefactos solamente los utilizaban en Irán y la ETA. No más, no más. Es decir, que entraron por Venezuela, porque Hugo Chávez era el amigo del antecesor de Rohani, de Ahmadinejad, y el amigo íntimo de los de la ETA, a quienes les mantenía un lugar en Caracas. De manera pues que estas son las FARC. ¿Por qué cree usted que atacan un carro fúnebre? ¿Y qué sentido tiene eso? Pues primero que todo el símbolo. Segundo, que no les quieren pagar la vacuna. Es eso, es lo segundo. En el departamento del Huila están perfectamente advertidos que el que no paga la vacuna tiene una bomba en la puerta de la casa. O aquí, en uno de los vehículos. De modo que esta funeraria no estaba pagando, lo que uno no sabe si después de los atentados pagan o se quedan esperando el siguiente. ¿Quién sabe qué será lo que ocurra? Jessica López. Hola, muy buenos días para todos ustedes, queridos oyentes. Nos centramos en Brasil el día de hoy porque ayer en ese país hubo elecciones para elegir a un nuevo presidente, para elegir también a los nuevos gobernantes de los 27 estados que conforman esa nación e igualmente a los miembros del Congreso del Brasil. Es importante destacar de manera inicial en esta noticia que en Brasil el voto es obligatorio, por eso todas las personas entre los 18 y 70 años tienen que ir a las urnas. Por otra parte, es importante destacar que lo que afirman hoy lunes los diarios del Brasil es que, aunque la jornada electoral que se vivió ayer se caracterizó por la tranquilidad, el hecho negativo tuvo que ver con la detención de más de 1.200 personas por asuntos relacionados con delitos electorales. Ya pasando al tema de los resultados, hay que contarle a nuestros oyentes que, según los datos oficiales, el 26 de octubre se debe realizar una segunda vuelta para elegir al mandatario del Brasil. Con el escrutinio del 99%, lo que muestran los resultados electorales el día de ayer es que la actual presidenta Dilma Rousseff obtuvo la votación más alta con un 41% de los sufragios, pese al descontento que reinó este año en ese país por los escándalos de corrupción y las críticas por las actuaciones del gobierno en los gastos del Mundial de Fútbol que, recuerden ustedes, llevaron a miles de personas a las calles para protestar contra la actuación de la actual mandataria. Según los datos ofrecidos por el Tribunal Superior Electoral del Brasil, la señora Rousseff del Partido de los Trabajadores se enfrentará en segunda vuelta con el candidato por el Partido Social Democracia Brasileña Aécio Neves, quien obtuvo el 34% de los votos, quien es un economista, nieto de un expresidente del Brasil, fue diputado, se ha desempeñado como senador, es conocido por la buena popularidad que logró siendo gobernador del estado de Minas Gerais en 2002 y haber también logrado la reelección en ese mismo estado en el año 2006 y hasta es bastante popular por las revistas, por sus apariciones en las revistas de frándula, gracias a su bella esposa, una modelo de 34 años. La gran derrotada en esta primera vuelta, queridos oyentes, es una señora que se llama Marina Silva, del Partido Socialista Brasileño, que coqueteaba como dicen a esta hora los brasileros con el triunfo hace unas semanas, según las encuestas, pero que acabó en tercer lugar con el 21% de los votos y genera hasta ahora la gran incógnita y es a dónde van a ir los votos de ella, más ahora cuando anoche en un discurso Marina Silva no declaró su apoyo a ningún candidato, ni a Rousseff, ni mucho menos a Neves. Muy pendientes, por supuesto estaremos de esta segunda vuelta y quién será el nuevo presidente del Brasil, si Dilma Rousseff de 66 años, una exguerrillera que estuvo presa en los años 70 durante el último gobierno militar del Brasil y que asumió el gobierno en 2011 como sucesora de su compañero de fórmula del Partido de los Trabajadores, el señor Luis Ignacio Lula da Silva, o será el presidente Neves, quien en su campaña se caracterizó por atacar a Dilma por el manejo de la petrolera Petrobras y sus escándalos de corrupción, quien ha dicho que buscará mejorar los programas sociales del actual gobierno y quien ha dejado claro que buscará como presidente acuerdos comerciales con países desarrollados en lugar de estar priorizando las relaciones con el MERCOSUR, como ha venido ocurriendo con el Partido de los Trabajadores, o sea, en el partido de la señora Dilma Rousseff. El abuelo de este señor era Tancredo Neves, el expresidente del Brasil. Bueno, Tancredo Neves, un presidente de centro-derecha, un presidente muy importante que tuvo Brasil, y este es su nieto. Todo depende en el Brasil de cómo se comporten los votos por Marina Silva. Ese 21% es el determinante en la mayoría brasilera. ¿Querrá seguir el Brasil como viene? Mal administrado dentro de un sistema paternalista que no le ha producido sino decadencia económica en medio de una situación que ya va siendo crítica desde el punto de vista del endeudamiento, de la baja de crecimiento. Es que está prácticamente en un momento de parálisis total. Brasil se va a parecer al Japón, solo que sin la riqueza del Japón. Cero crecimiento. Sergio Gelli. Doctor Lonoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Por supuesto, abrimos la mañana hablando también de la reforma tributaria, finalmente radicada en el Congreso de la República el pasado viernes. Una reforma que ha generado ya muy fuertes críticas desde varios sectores. Pero hablemos primero de los puntos fundamentales de la reforma, miremos de qué se trata, y luego hablamos de las críticas. La reforma trae varias modificaciones, entre ellas el impuesto al patrimonio, pasa ahora a llamarse el impuesto a la riqueza, va hasta el 2018 y lo tendrán que pagar las empresas y las personas naturales que son contribuyentes del impuesto a la renta y pues que sus patrimonios líquidos superen los mil millones de pesos. También aumenta el impuesto sobre la renta para la equidad de este nuevo CRE, como se le llama, aumenta con la creación de una sobretasa de tres puntos. Lo tendrán que pagar las empresas sobre sus utilidades. Aquí viene ya un incumplimiento de promesas de campaña para que vayamos tomando nota. Además, a nuestros estimados oyentes, que muchos son tarjetavientes, se acaba la devolución de dos puntos del IVA para las compras con tarjetas de crédito. Se va a mantener el 4x1000 en los próximos cuatro años. El desmonte del 4x1000 va a comenzar en 2019 y se va a ir reduciendo gradualmente hasta el 2021. Además... Es decir, eso le tocará al próximo gobierno. Sí, sí, sí. Ah, no, ya se lo dejaron, ya se lo dejaron. Por eso, por eso, por eso. Y entonces Cárdenas dice olímpicamente, no, desmontaremos el 4x1000 cuando yo ya no sea ministro y cuando Santos tampoco sea presidente. En el 2019 lo empiezan a desmontar y va hasta el 2021 el desmonte. Este proyecto de reforma tributaria, doctor Londoño, también contempla penas privativas de la libertad para las personas que no declaren activos mayores a los 8 mil millones de pesos que tengan dentro o fuera del país. Bueno, con esos temas y ese articulado, comienza ahora el debate en el Congreso, pero entre tanto, en la opinión pública, el debate ya comenzó. Luis Carlos Sarmiento, bastante desencajado, hay que decirlo. Hace unos días criticó fuertemente este impuesto a la riqueza y de la ACP, de la Asociación Colombiana de Petróleo, ya prenden las alarmas. Dicen que la iniciativa del gobierno amenaza con afectar al sector, a los hidrocarburos, doctor Londoño, imagínese. Recuerdan de la ACP que hoy en día la contribución fiscal de ese sector está rondando el 70% de su renta grabable y advierten que alterar la estructura tributaria va a afectar seriamente al sector de hidrocarburos, que en últimas es una de las locomotoras medio varadas a las que le ha apostado el gobierno Santos. Así están las cosas, doctor Londoño. Por supuesto, vamos a estar muy pendientes del debate que se le dé a esta iniciativa en el Congreso y con la que el gobierno espera recaudar 53 billones de pesos en los próximos años. Así están las cosas. No se le olvide que esa asociación de petróleos fue la que calculó la producción petrolera del país para los próximos años en 830 mil barriles diarios. Sí, señor. Así es. Muy por debajo de la meta del millón de barriles. Del millón de barriles, que es una meta premio de consolación. El cálculo del gobierno de Santos en el plan de desarrollo de hace cuatro años era de un millón y medio de barriles. Imagínese. Claro. Y 800 mil sería la mitad de la meta. Pues casi que la mitad de la meta. Entonces eso tiene un costo y tiene un costo altísimo y no se le olvide que el precio del petróleo viene cayendo. El WTI estuvo toda la semana pasada rondando por los lados de los 90 dólares. Muy distante de los 105 dólares, 104 dólares que tenía hace una semana. Pues con esto los van a terminar de espantar con la reforma tributaria. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de La Hora de la Verdad. Una arremetida feroz contra el presidente Uribe se registra en los últimos días. El encargado de iniciar el ataque fue el secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, quien aseguró el jueves a través de la red social Twitter asesinato del joven diputado Robert Serra en Venezuela es una preocupante señal de infiltración del paramilitarismo colombiano. Horas más tarde, Álvaro Uribe publicó en su cuenta un panfleto en donde se le señala como el supuesto autor intelectual del asesinato del diputado venezolano. En la misma cuenta calificó de dictadura matona al gobierno venezolano, recriminó el silencio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y lanzó fuertes críticas por el apoyo que le manifestara al presidente del vecino país para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Un presidente quien pronuncia palabras tan incendiarias y calumniosas como estas. Los autores intelectuales, estoy más que seguro, están fuera del país por las informaciones que manejo. Apuntan hacia Colombia y la banda de criminales que ha dirigido toda la vida el expresidente Álvaro Uribe. Apuntan hacia Miami y la banda de criminales que es protegida por el gobierno de Estados Unidos. Pero a los oyentes esto no es un hecho nuevo. Maduro ha acusado al presidente Uribe de muerte de periodista, de orquestar planes en su contra, de dirigir hechos fascistas en Venezuela, etc. El hecho grave es que mientras en Venezuela se le acusaba de asesinato al presidente Uribe, en Colombia también se le acusaba. Por un lado, la fiscalía le abre investigación al expresidente Uribe por unas chuzadas de periodista desconocida, Claudia Julieta Duque. El coordinador de la Dirección de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Leonardo Cabana, sostuvo que en el proceso, que por las amenazas y seguimientos ilegales se sigue contra los ex directivos del DAS, donde la desconocida periodista fue considerada como un objetivo de alto valor, hay señalamientos directos del conocimiento que tenía el expresidente sobre la operación ejecutada. Por otro lado, la Corte Suprema de Justicia le abrió investigación preliminar al expresidente luego de las declaraciones del denominado hacker Andrés Sepúlveda, donde asegura que Álvaro Uribe conocía de presuntos requerimientos ilegales de información por parte de la campaña del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga. Doctor Rondoño, luego del debate en la plenaria del Congreso, entendimos que la única razón ha sido judicializar al presidente. Sí, esa es una obsesión que tiene la izquierda. Y entonces esa izquierda se pone en contacto con Ernesto Samper, que sale con semejante barbaridad, para que después Maduro diga lo que diga. Para mí, el asesinato de ese diputado, de cuya existencia yo no estaba ni enterado, no sabía que ese mocoso existía, no sabía. Lo matan en un sitio que no era su casa, con un amante suya, con un puñal. Eso se parece mucho a un crimen pasional o a uno de los infinitos crímenes que se cometen en Venezuela por motivos de robo, por robarse a las parejitas y a la gente, todos los días. No se les olvide que Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo. Ah no, pero son los paramilitares colombianos. Lo dijo en primer lugar Ernesto Samper, el amigo de los narcotraficantes colombianos. Y entonces lo toma Maduro y entonces Maduro lo convierte en una causa contra Álvaro Uribe Vélez. Y sale la canciller de la República dando unas declaraciones sencillamente lamentables. Mejor quédese callada, doctora Holguín. Lo hace mejor callada. Pero salir a decir que el presidente Samper no puede ocuparse de estos asuntos puntuales, que más bien debería tratar los temas generales relativos a UNASUR y a su futuro. Es decirle no se meta, pero con qué lenguaje diplomático, con qué lenguaje poco severo se refiere a Ernesto Samper y a las barbaridades que Ernesto Samper está diciendo. Así pues que estamos en una cadena de atentados judiciales y políticos contra Álvaro Uribe Vélez. Tenemos que averiguar quién es el señor Estecabana de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, que es la recientemente creada por Monte Alegre para hacer política y para hacer política con dinero del Estado en grandes cantidades. ¿Quién es ese señor? ¿De dónde viene? Para decir una cosa tan absurda como que Álvaro Uribe Vélez estuvo detrás de unas persecuciones a una periodista de cuya existencia nadie tenía noticia. La primera calidad de un periodista es que se ha conocido. Un periodista desconocido es una contradicción en los términos, una contradicción y una adyección. Periodista tiene que ser conocido. El periodista es el hombre que divulga verdades y que está ante los ojos del público. Pues de esta señora nadie tenía noticia. Y ahora se volvió una mujer importantísima. Una mujer importantísima perseguida por Jorge Noguera, que lleva no sé cuántos años en la cárcel y para favorecer a Álvaro Uribe Vélez, ¿cómo le parece? Revelando los secretos de una mujer de cuya existencia nadie tenía noticia. Bueno, así es de burda, de grosera, de abyecta la conexión del colectivo de abogados con todos estos movimientos tendientes a crearle problemas jurídico-políticos al presidente Álvaro Uribe Vélez. Es la nueva técnica, la técnica de atropellar con el poder judicial en la mano. ¡Qué horror! Y a propósito, hablaremos enseguida con el doctor Luis Gustavo Moreno, autor de un libro que le recomendamos, Falso Testimonio. En un momento, el doctor Luis Gustavo Moreno estará con nosotros en la Hora de la Verdad.